Música Tertulia en Casa Azul 7 aspectos del séptimo arte es el nombre de la charla a cargo del periodista y escritor André Yuffé y que se realizará este viernes a las 16 horas en dependencia de Casa Azul del Arte Esta actividad abierta a todo público y de acceso gratuito se efectúa en el marco del programa Cultura Local Modalidad Centros Culturales del Consejo de la Cultura y las Artes en convenio con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y que ejecuta la Escuela de Arte Casa Azul de Punta Arenas La Casa Azul está ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas Seminario de Estética y Teoría del Arte Se encuentra abierto el periodo de inscripciones para participar en el Seminario de Estética y Teoría del Arte Esta instancia formativa está a cargo del escritor y licenciado en Arte Alberto Aguilar Las clases comenzarán el sábado 6 de julio próximo Más informaciones en el teléfono 8 221 0038 o el correo electrónico que aparece en pantalla El horario de las clases son los sábados de 19 a 21 horas en el Instituto Interdenominacional de la Patagonia ubicado en Gualdo Seguiel 469 en Punta Arenas Concierto de Música Antigua Surcan Oris, agrupación musical de Casa Azul del Arte, presentará un amplio repertorio de música antigua en concierto que se efectúa en el marco del aniversario número 18 del establecimiento dedicado a la enseñanza de las artes en Punta Arenas El elenco, dirigido por Jan Hoyos, se presentará el lunes 1 de julio a las 19 horas en el Salón Magdalena del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas La entrada es gratuita Ciclo de cine para niños en Puerto Natales Segunda versión del ciclo de cine para niños durante vacaciones de invierno En esta instancia se exhibirán semanalmente películas infantiles Además habrá lectura de cuentos y dibujos sobre los filmes presentados Este ciclo de cine se realizará los días lunes, miércoles y viernes entre el 8 y el 27 de julio a las 15.30 horas en la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Krugerley ubicado en Bernardo Filippi 510 La entrada es liberada Aires de Tango 16 imágenes en blanco y negro conforman la exposición Aires de Tango de la fotógrafa Cecilia Agüero La especialista usó en esta creación el desenfoque para la captura de imágenes en movimiento tras el objetivo de transgredir las normas académicas de la fotografía Más allá del gesto y la depuración técnica Agüero fue tras los detalles íntimos del abrazo de personas que bailan en las ciudades de Buenos Aires y Santiago La fecha de exhibición es del 5 al 31 de julio entre las 9 y 22 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas Velada Aniversario Danza Contemporánea, Orquestas, Ensamble Sur Canoris, Danza Educativa, Coro y Teatro es parte de la programación que incluirá la Velada Aniversario de Casa Azul del Arte en Punta Arenas El evento se llevará a cabo el próximo 4 de julio en el Patio de Luz del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera desde las 19 horas La entrada es liberada Taller de Samba Durante el mes de julio la Municipalidad de Puerto Natales impartirá un taller de samba Los interesados en aprender sobre este género musical surgido en Brasil y de raíces africanas pueden contactarse al teléfono 2-209-9569 o en los correos electrónicos La inscripción es gratuita Contemplación del Sur al Sur Una serie de obras inéditas y otra que ya ha sido exhibida en diferentes espacios regionales y nacionales conforman la exposición Contemplaciones del Sur al Sur del artista magallánico Mauricio Valencia Cárdenas Esta muestra es el reflejo de los paisajes de la zona austral según la impronta de Valencia Este montaje permanecerá abierto al público hasta el 15 de julio en el Centro Cultural Imago Mundi ubicado en calle Mexicana 252 en Punta Arenas Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico